Elsa se está desplazando en aguas del mar Caribe hacia el oeste y el oeste a 144 km por hora. Tiene el viento máximo sostenido de 140 km por hora. Es una caja categoría 1. Ya en la madrugada de este sábado vamos a tener vientos con condiciones de tormenta en el extremo este del territorio nacional. En la medida que se esté desplazando Elsa paralelo al litoral sur nuestro, lo más próximo que podría estar según los modelos de trayectoria es casi tocando el extremo sur de la península de Baragona. Por eso están los avisos con condiciones de huracán para esa parte del territorio nacional. Con relación a las precipitaciones, se espera que Elsa produzca acumulados de lluvia que podrían estar entre 100 y 200 milímetros y que en zonas de montaña podrían ser superiores a ese monto. O sea, el acumulado que podría generar Elsa cuando esté transitando al sur nuestro. Con relación al oleaje, vamos a tener a partir ya de esta noche un oleaje peligroso en todo el litoral sur. O sea, olas que podrían superar los 11 pies, de ahí las medidas que se han tomado. Cualquier otra pregunta que pueda... ¿A esas medidas, qué le espera, sobre todo del sur del país, como dice usted? Sobre todo el suroeste, va a tener lluvias intensas, va a tener los vientos que en algunos casos pueden ser con fuerza de huracán, porque los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 35 kilómetros del centro y con fuerza de tormenta hasta 220 kilómetros del centro. Por eso ustedes ven que el Centro de Operaciones de Emergencia ha colocado alerta en todas las regiones del territorio nacional, porque aún pasando paralelo al litoral sur nuestro, el campo nuboso asociado estaría arropando prácticamente todo el territorio nacional. La lluvia más intensa, claro está, cerca de la región sudoeste y el litoral sur del país. Gloria, Gloria, ¿cuál toma la medida de lugar en el paso de un huracán? ¿Qué tienen que hacer los ciudadanos cuando han pasado un fenómeno como este? Bueno, nosotros siempre recomendamos, previo a la temporada ciclónica, que todas las familias deben tener su propio plan de contingencia. O sea, las autoridades preparan sus planes de contingencia, pero cada una de las familias deben tener su propio plan de contingencia. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, las personas que viven en zonas vulnerables, cerca de fríos, arroyos, cañadas, que saben que cuando ocurren aguaceros intensos, sus casas pueden inundarse, no tienen que esperar que vengan las autoridades a llevarlo a un área más segura, sino que previo a que ocurra ya la inundación, ir a sitios más seguros de familiares, amistades, y también estar muy atentos a las informaciones que se van sirviendo en la medida que un sistema como este, tipo ciclotropical, es una amenaza o ya es el paso inminente por el territorio nacional. O sea, estar siempre atentos a lo que los organismos de protección civil están informando continuamente. Y para terminar esta, ¿usted quiere contestar si puede subir una categoría superior? Para ya terminar la prueba. ¿La categoría del Nato pasará por aquí? Como está ya muy cerca y no tiene esa posibilidad ya de adquirir una categoría superior, todos los modelos están indicando que va a seguir transitando como huracán categoría 1. Es la expectativa. Recuerden que es un fenómeno que se viene desplazando. O sea, uno no puede decir a tal hora exactamente, sino que el campo rugoso, asociado con él, desde esta madrugada van a estar incidiendo, cuando yo hablo de esta madrugada me refiero a la madrugada del sábado, van a estar incidiendo sobre el territorio nacional.